De nuestra no vamos a dormir Yo por ti frente del cura filmo el papel Yo por ti bajo el infierno y moto Lucifer Yo por ti me vuelvo el chapo en tu cartel Dime que vamos a hacer si siempre te quiero ver Dale, dale, dale que yo voy por ti Dale, dale, dale que tu respira mi Dale, 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 vamos a dormir